Hola, somos el equipo 32 del curso de ventas y negociación de la maestría de la universidad virtual y estamos con el ingeniero Pedro Teniente, es gerente del área de ventas de Telcel. Hoy vamos a hacer una presentación de nuestro equipo de la empresa que formamos, Vercup, y el equipo estamos formados por Pepe Luna, Adana Mieva, Jorge Roux de la Peña y Roel Castaño. Enseguida hacemos la presentación al ingeniero Teniente y esperamos que le guste. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el ingeniero Pedro Teniente, gerente del Telcel. Agradecemos mucho al ingeniero que nos recibe aquí en su oficina. Venimos a ponerle una presentación que hemos hecho durante este trimestre en la materia de sistemas de ventas y negociación, en la cual hemos trabajado a Telcel como nuestro principal prospecto para desarrollar varias técnicas de ventas y negociación que hemos visto durante el curso y hemos llegado a ciertas conclusiones que le queremos compartir. A continuación de la presentación podrá usted ver estas técnicas y esperamos que le pueda servir en algo a su empresa. Dentro de los planes de capacitación que consideramos para Telcel es el hacer la constante participación de los proveedores principales como los Nokia, Motorola, Sony Ericsson, que son los principales equipos que ustedes manejan. Para esto proponemos que cada uno de ellos visite los centros de atención a clientes una vez por quincena y organice un seminario para los vendedores cada 15 días, tomando en cuenta los nuevos equipos, las nuevas funcionalidades, etc. En este concepto también nos gustaría que se incluyan a los centros de ventas, que aunque son relativamente nuevos, pues son dirigidos exclusivamente a las ventas. Entonces es importante que las personas que laboran en ellos también tengan esta misma capacitación. Bueno, revisando el plan de incentivos que tienen actualmente con los vendedores, estamos viendo que ellos los manejan por medio de un sueldo base de 8 mil pesos, una comisión de 20 pesos por venta de línea prepago, 40 pesos una línea pospago. Lo que hemos identificado nosotros es que hay mucha inconformidad por las bajas comisiones que perciben, así como también la ayuda para gasolina que están recibiendo, que ahorita es de mil pesos. La propuesta que nosotros tenemos para incrementar los beneficios para los empleados y en sí que aumenten las ventas es incrementar la ayuda de gasolina mil pesos más, dos mil pesos. Incrementar las comisiones, estamos hablando que las líneas prepago, a la hora de pagar las de 20 pesos, da la manera de pagar las de 50 pesos. Y las líneas pospago a la hora de 40 pesos, pagar las de 200 pesos. ¿Con qué finalidad de esto? En el análisis que hicimos con la gente de sucursal, ellos muchas veces dicen que no les es redituable salir a entregar líneas fuera de sucursal por lo que gastan en gasolina, por ejemplo para entregar un kit prepago, ellos van a llevar 20 pesos de comisión. Entonces hay inconformidad por eso, entonces esta es la propuesta que nosotros tenemos. Otra es beneficios adicionales. No hemos visto en el sonde que tuvimos con la gente que tengan un beneficio adicional, vaya un incentivo. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos nosotros promoviendo es ver si se puede dar un bono adicional de 2.000 pesos al mejor vendedor de la región, un segundo lugar de 1.500 y un tercer lugar de 1.000 pesos para darles un poquito más de incentivos y que se logren las metas de venta. Listo. Ya está. Lo que te voy a presentar, ingeniero, es la parte de la proyección de ventas. Que de acuerdo al plan que te estamos presentando, creemos que Telcel, si se implementa todo el plan, debe recibir un beneficio. No es factible que podamos saber exactamente a qué ventas estaríamos esperando porque la crisis ha sido fuerte y como las ventas de móviles es cíclico, no podríamos predecir a qué monto de ventas estamos buscando. Pero sí trataríamos, sí podemos intentar enfocarlo al lado del porcentaje de mercado que tiene Telcel, lo que tenía en el 2008, que era el 72%, y tratar de mantenerlo en el futuro. De acuerdo a diferentes fuentes, sabemos que hay varios factores que afectan a Telcel directamente. Los factores que pudimos recabar son una es portabilidad numérica. Sabemos que Telcel fue el pionero en móviles y esto de la portabilidad ha estado robando más que beneficiando al mercado de Telcel. La segunda sería la apertura de mercado a nuevas bandas de servicios móviles y la nueva participación de extranjeros en el mercado, que bueno, hasta ahora ya se permite hasta el 49% y eso obviamente va a traer como consecuencia una competencia más fuerte. Y el tercero es la imposibilidad de Telmex de ofrecer, o de Telmex, Telcel, de ofrecer el servicio a triple P que muchos ya están empezando a ofrecer, incluyendo empresas grandes como Televisa o los de cable, y que complementan muy bien al servicio móvil. Entonces, nuestra meta es, a través de todo lo que hemos presentado, lograr mantener el porcentaje de mercado de Telmex en el 2009 y el 2010. Lo que hemos visto recientemente, el tercer trimestre del 2009, que es el dato más reciente, Movistar incorporó más clientes que Telcel y eso es alarmante porque Telcel tiene un mercado mucho más grande. Entonces, yo creo que se tienen que hacer estas medidas lo más pronto posible. Entonces, le dejamos aquí la presentación y esperamos que sea de provecho. Muchas gracias por su trabajo, la verdad es que encuentro muchas cosas que tenemos que analizar más en profundidad. En específico, con la parte de capacitación, me dio mucho, creo que lo podemos sacar de provecho. Con el plan de beneficios, me gustaría verlo un poco más de la parte financiera. Eso se lo platicaré a mi equipo y definitivamente creo que en la parte de proyección de ventas, han atendido a muchas de las cosas que nosotros tenemos como reto en el 2010. En específico, con nuevos servicios que creo que nos están afectando mucho y como ustedes decían, estamos perdiendo participación en el mercado, que es algo que queremos retomar en el 2010. Entonces, muchas gracias por su trabajo y espero que no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias. 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 Gracias.